capítulo 5 la mesa servida en el nombre de dios el compasivo el misericordioso o creyentes cumplan con sus compromisos les es lícito comer del ganado excepto lo que esté expresamente prohibido la casa no está permitida mientras estén consagrados a la peregrinación dios legisla lo que le place según su sabiduría divina o creyentes no profanen los ritos de dios ni los meses sagrados ni los animales ofrendados ni los animales marcados para ofrenda ni perjudiquen a quienes se dirigen a la casa sagrada buscando el favor y la complacencia de su señor sólo cuando hayan finalizado la peregrinación podrán cazar que el descontento que tengan hacia quienes les impiden el acceso a la mezquita sagrada no los lleve a transgredir la ley sino que cooperen con ellos en obrar el bien e impedir el mal pero no cooperen en el pecado y la enemistad y tengan temor de dios dios es severo en el castigo les he prohibido comer la carne del animal muerto por causa natural la sangre la carne de cerdo el animal que haya sido sacrificado invocando a otro en lugar de dios la del animal muerto por asfixia golpe caída cornada o herido por las fieras a menos que alcancen a degollarlo antes de que muera y lo que es inmolado en altares en honor a un ídolo también es prohibido consultar la suerte echando flechas o con cualquier otro método violar alguna de estas leyes es un pecado quienes se empeñan en negar la verdad han perdido la esperanza de hacerlos renunciar a su religión no tengan temor de ellos sino que tengan temor de mí hoy les he perfeccionado su forma de adoración he completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el islam sea su religión pero quien en caso extremo se vea forzado por hambre y coma de lo prohibido pero sin intención de transgredir la ley ni excederse dios es perdonador misericordioso te preguntan qué es lícito comer responde se les permite comer todas las cosas buenas y sanas pueden comer lo que hayan atrapado los animales de casa que han entrenado conforme a lo que dios les ha enseñado coman de lo que casen para ustedes pero mencionen el nombre de dios sobre esos alimentos y tengan temor de dios porque dios es rápido en ajustar cuentas de hoy en adelante les es permitido todo alimento bueno la carne de los animales sacrificados de quienes recibieron el libro la torá y el evangelio es lícita y la carne de los animales que ustedes sacrifican es lícita para ellos también es permitido para ustedes casarse con las mujeres creyentes que sean recatadas y con las mujeres recatadas que recibieron el libro anteriormente judías y cristianas siempre que cumplan la condición de darle su dote con intención seria de casarse no para fornicar ni tomarlas como amantes secretas pero quien rechace la creencia monoteísta de dios sus obras en este mundo habrán sido en vano y en la otra vida se contará entre los perdedores o creyentes cuando se dispongan a hacer la oración lávense el rostro y los brazos hasta los codos pasen las manos húmedas por la cabeza y laven los pies hasta los tobillos si están en estado de impureza mayor tomen un baño completo si están enfermos o de viaje o han hecho sus necesidades biológicas o han cohabitado con su mujer y no encuentran agua usen para la ablución virtual tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos dios no quiere imponerles dificultades sólo quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos recuerden la bendición que dios les concedió y recuerden el pacto que hizo con ustedes cuando dijeron oímos y obedecemos tengan temor de dios porque dios bien sabe lo que encierran los corazones o creyentes sean responsables con los preceptos de dios sean justos cuando den testimonio que el rencor que sienten no les conduzca a obrar injustamente sean justos y equitativos porque eso es lo más cercano a la piedad y tengan temor de dios porque dios está bien informado de lo que hacen a los creyentes que obren correctamente dios les ha prometido el perdón de sus pecados y una recompensa generosa pero en cambio los que niegan la verdad y rechazan mi palabra serán los habitantes del fuego del infierno o creyentes recuerden las bendiciones que dios les concedió cuando sus enemigos intentaron agredirlos pero dios los protegió tengan temor de dios y que los creyentes sólo se encomienden a dios dios celebró un pacto con los hijos de israel y designó de entre ellos doce jefes pero dios les dijo estaré con ustedes siempre que cumplan con la oración paguen el zakat crean y apoyen a todos mis mensajeros gasten generosamente en mi causa entonces perdonaré sus ofensas y los introduciré en jardines en los que corren ríos pero quien después de todo esto niegue la verdad se habrá extraviado del camino recto pero por haber violado el pacto los maldije e hice que sus corazones se volvieran insensibles y duros por eso tergiversan el sentido de las palabras de la torá sacándolas de contexto y dejan de lado parte de lo que les fue mencionado en ella descubrirás que la mayoría de ellos salvo unos pocos traicionan a la gente pero tú discúlpalos y sé tolerante con ellos porque dios ama a los que hacen el bien dios también tomó un compromiso con quienes dicen somos cristianos pero ellos dejaron de lado parte de lo que les había mencionado en el evangelio y por eso sembré entre ellos la discordia y el odio hasta el día de la resurrección cuando dios les hará saber el gran nivel del desvío que alcanzaron o gente del libro les ha llegado un mensajero enviado por mí cuya misión es traerles a la luz los preceptos más importantes que ocultaron de la biblia y facilitar muchos otros preceptos dios les ha enviado una luz y un libro claro el corán con el cual dios guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación los extrae por su voluntad de las tinieblas hacia la luz y los dirige por el camino recto son incrédulos quienes dicen jesús hijo de maría es dios diles quién podría impedir que dios exterminar al mesías hijo de maría a su madre y a todo cuanto existe en la tierra si así lo quisiera a dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra y todo lo que existe entre ambos dios crea lo que le place porque él tiene poder sobre todas las cosas dicen judíos y cristianos somos hijos de dios y sus predilectos diles si así fuera porque los castigará por los pecados que cometen ustedes son como el resto de la humanidad seres creados por él dios perdona a quien quiere y castiga a quien quiere a dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra y todo lo que existe entre ambos y ante él compareceremos para que nos juzgue por nuestras acciones o gente del libro luego de que pasara un tiempo desde el último mensajero les ha llegado mi mensajero para aclararles la verdad y que no puedan decir el día del juicio final no se nos presentó nadie que nos albriciara con el monoteísmo y nos advirtiera contra la idolatría pues ahora si tienen quien les albricie y les advierta porque dios es sobre toda cosa poderoso reflexionen sobre cuando moisés dijo a su pueblo o pueblo mío recuerden las bendiciones que dios les concedió al hacer que surgieran entre ustedes profetas y poderosos y los bendijo con gracias que no concedió a nadie de sus contemporáneos o pueblo mío entren en la tierra santa que dios destinó para ustedes y no renieguen de su fe porque se convertirían en pecadores respondieron oh moisés allí hay gente poderosa así que no entraremos hasta que ellos se marchen sólo cuando abandonen la ciudad entraremos dos hombres que tenían temor de dios que habían sido bendecidos con una fe sólida dijeron ingresen sorpresivamente por la puerta porque si lo hacen obtendrán la victoria pero encomiéndense sólo a dios si es que verdaderamente son creyentes dijeron oh moisés no ingresaremos mientras ellos permanezcan dentro ve tú con tu señor y combátelos que nosotros nos quedaremos aquí dijo moisés señor mío solo tengo control de mis actos y autoridad sobre mi hermano aaron decide tú entre ellos y nosotros dijo dios a moisés les estará prohibida la entrada en tierra santa vagarán por la tierra durante 40 años no te aflijas por la gente perversa oh mohamad cuéntales la auténtica historia de los hijos de adán cuando presentaron una ofrenda y le fue aceptada a uno y rechazada al otro dijo caín te mataré dijo abel dios sólo acepta las obras de los que obran con fe sincera aunque levantaras tu mano para matarme yo no levantaría la mía para matarte porque yo tengo temor de dios señor del universo prefiero que seas tú quien cargue con mis pecados y los tuyos y si me matas serás de los moradores del fuego porque ese es el castigo para los que cometen esa injusticia pero su ego lo llevó a caín a matar a su hermano por lo que se arruinó a sí mismo entonces dios envió un cuervo para que escarbara la tierra y le mostrara cómo enterrar el cadáver de su hermano dijo caín hay de mí acaso no soy capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano y sintió un profundo arrepentimiento como consecuencia de este asesinato legislé para los hijos de israel que quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra es como si matara a toda la humanidad pero quien salva una vida es como si salvara a toda la humanidad mis mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas claras de la ley pero muchos de ellos siguen cometiendo graves excesos en el mundo el castigo para quienes hacen la guerra a un pueblo que se gobierna por la ley de dios y su mensajero y siembran en la tierra la corrupción es que luego de un juicio justo se los condene a muerte se los crucifique se les ampute una mano y el pie del lado opuesto o se los condene al exilio esto es para que sean denigrados en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible pero quienes se arrepientan antes de ser apresados y se entreguen voluntariamente sepan que dios es perdonador misericordioso o creyentes tengan temor de dios busquen acercarse a él realizando obras de bien y luchen por su causa que así tendrán éxito los que niegan la verdad aunque tuvieran todo cuanto existe en la tierra y aún el doble para ofrecerlo como rescate y salvarse del castigo del día de la resurrección no se les aceptará y recibirán un castigo doloroso querrán salir del fuego pero nunca lo conseguirán y tendrán un castigo perpetuo al ladrón y a la ladrona luego de un juicio justo córtenles la mano en compensación por su delito esta es una sentencia disuasoria dictada por dios dios es poderoso sabio pero a quien se arrepienta luego de cometer un delito o injusticia y enmiende dios lo perdonará porque dios es perdonador misericordioso acaso no sabes que a dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra castiga a quien quiere y perdona a quien quiere dios es sobre toda cosa poderoso o mensajero no te entristezcas por quienes se precipitan a negar la verdad como quienes dicen creemos pero sus corazones no creen entre los judíos hay quienes prestan oídos a cualquier falsedad que se diga escuchan ávidamente sin venir a pedirte aclaración tergiversan el sentido de las palabras reveladas sacándolas de su contexto y dicen si se les dice así acorde a su tergiversación acéptenlo caso contrario rechácenlo a quien dios pone a prueba con una tentación no podrás hacer nada para salvarlo dios no ha querido purificar sus corazones ellos serán denigrados en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible prestan oídos a la mentira y se benefician vorazmente del soborno si se presentan ante ti para que juzgues sobre un pleito entre ellos puedes juzgar o abstenerte si te abstienes no podrán perjudicarte en nada pero si juzgas entre ellos hazlo con equidad y justicia porque dios ama a los justos y porque necesitan pedirte a ti que juzgues entre ellos si tienen la torá en la que se encuentra el juicio de dios si tu veredicto no les agrada lo rechazan a pesar de que coincide con la torá esos de verdad no son creyentes en dios ni en la torá he revelado la torá en la que hay guía y luz los profetas entregados a la voluntad de dios juzgaban con ella entre los judíos lo mismo hicieron los rabinos y juristas en cumplimiento de su misión de custodiar el libro de dios y ser testigos de él en sus enseñanzas no teman a la gente sino que tengan temor de mí no vendan mis preceptos por un precio vil quienes no juzgan conforme a lo que dios ha revelado por considerarlo inferior esos son los verdaderos incrédulos he prescrito en ella la torá la justicia retributiva vida por vida ojo por ojo nariz por nariz oreja por oreja diente por diente y con las heridas una similar pero si la víctima perdona que se aplique la pena al culpable esto le servirá de expiación quienes no juzgan conforme a lo que dios ha revelado por considerarlo eso son los verdaderos ofensores dice que jesús hijo de maría siguiera el ejemplo de los profetas anteriores en confirmación de la verdad que había sido revelada en la torá a él le he revelado el evangelio en el que hay guía y luz como confirmación de la torá y como guía y exhortación para los que tienen temor de dios y piedad que los seguidores del evangelio juzguen según lo que dios ha revelado en él porque los que no juzgan conforme a lo que dios ha revelado esos son los verdaderos perversos y a ti o mohammad te he revelado el libro que contiene la verdad definitiva el corán que corrobora los libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos juzga conforme a lo que dios ha revelado y no te sometas a sus deseos transgrediendo la verdad que has recibido a cada comunidad religiosa le he dado una legislación y una metodología norma si dios hubiera querido habría hecho de ustedes una sola comunidad pero quiso probar su fe en lo que les reveló apresúrense a realizar obras de bien porque todos comparecerán ante dios y él les informará acerca de lo que discrepaban juzga entre ellos conforme a lo que dios ha revelado no te sometas a sus deseos y ten cuidado con ellos no sea que te aparten con engaños de lo que dios te ha revelado si ellos se rehúsan a seguir lo que has dictaminado sabe que dios a causa de sus pecados quiere afligirlos pero muchas personas a pesar de las advertencias son perversas acaso prefieren un juicio según las leyes paganas pero qué mejor juicio que el de dios para quienes están convencidos de su fe o creyentes no tomen a los judíos ni a los cristianos por aliados porque ellos son aliados entre sí quien les dé lealtad se convierte en uno de ellos dios no guía a un pueblo opresor verás que quienes tienen una enfermedad en sus corazones la hipocresía se apresuran buscando su complacencia y dicen tenemos miedo de que nos sorprenda una derrota pero puede que dios les tenga de parada la victoria o algún otro decreto y entonces tengan que arrepentirse de lo que pensaban los creyentes dirán entonces son estos quienes juraban solemnemente por dios que estaban con nosotros en el islam sus obras habrán sido en vano y se contarán entre los fracasados o creyentes si apostatan de su religión dios los reemplazará por otros a quienes amará y ellos lo amarán que serán compasivos con los creyentes severos con los que niegan la verdad y combatirán por la causa de dios sin temor a los reproches esas son las cualidades de quienes dios ha bendecido dios es basto todo lo sabe sus únicos aliados deben ser dios su mensajero y los creyentes que hacen la oración prescrita pagan el sacat y se inclinan ante dios en la oración quienes tomen por aliados a dios a su mensajero y a los creyentes son de la comunidad de dios quienes serán en definitiva los vencedores o creyentes no tomen por aliados a quienes toman a burla y broma su religión sean gente del libro o de los que niegan la verdad tengan temor de dios si es que son creyentes cuando ustedes convocan a la oración ellos se burlan y la toman a broma porque son gente que no razona di oh gente del libro acaso nos reprochan que creamos en dios en la revelación que nos fue enviada y lo que fue revelado anteriormente o lo hacen solamente porque la mayoría de ustedes son perversos di no quieren acaso que les informe quienes tendrán peor retribución que estos ante dios son quienes maldijo dios los que incurrieron en su ira los que convirtió en monos y cerdos y los que adoran a los falsos dioses esos son los que se encuentran en una situación peor y son los más extraviados del camino recto cuando se encuentran con ustedes dicen creemos pero cuando entraron al islam en apariencia traían la incredulidad consigo y al abandonarlo al islam salieron igual dios sabe bien lo que ocultan verás a muchos de ellos precipitarse en el pecado la injusticia y apoderarse de los bienes ajenos qué mal está lo que hacen porque sus maestros y rabinos no les prohíben mentir y usurpar los bienes ajenos qué mal está lo que hacen estos judíos dijeron la mano de dios está cerrada son sus manos las que se cerraron y cayeron en la maldición de dios por su blasfemia por el contrario sus dos manos están extendidas y dispensa generosamente según su voluntad lo que te ha sido revelado por tu señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación de la verdad he previsto entre ellos la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección siempre que enciendan el fuego de la guerra contra ustedes dios lo apagará ellos se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra pero dios no ama a los que siembran la corrupción pero si la gente del libro creyera y tuviera temor de dios yo borraría sus pecados y los introduciría en los jardines de las delicias si se hubieran atenido a la torá el evangelio y lo último que les ha sido revelado por su señor el corán recibirían las bendiciones que caen del cielo y las que brotan de la tierra entre ellos hay quienes son moderados pero la mayoría obra de forma perversa o mensajero comunica completamente lo que te ha sido revelado por tu señor si no lo haces no habrás hecho llegar su mensaje dios te protegerá de la gente que intenta impedir que cumplas con tu misión dios no guía a un pueblo que niega la verdad di oh gente del libro no tendrán fundamento alguno mientras no se atengan a la ley de la torá el evangelio y lo que les ha sido revelado por su señor lo que te ha sido revelado por tu señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación a reconocer la verdad pero no te aflijas por un pueblo que se niega a reconocer la verdad los creyentes en el islam los judíos los sabeos y los cristianos quienes crean en dios sin asociarle nada y en el día del juicio y obren rectamente no habrán de sentir temor ni tristeza celebré un pacto solemne con los hijos de israel y les envíe mensajeros siempre que un mensajero se presentaba ante ellos con algo que no les gustaba lo desmentían o lo mataban creían que no les alcanzaría ninguna calamidad por sus crímenes y se volvieron ciegos y sordos de corazón pero dios los perdonó aunque muchos de ellos reincidieron dios ve todo lo que hacen quienes dicen dios y el mesías hijo de maría son una misma persona niegan la verdad porque el mismo mesías dijo o hijos de israel adoren sólo a dios que es mi señor y el suyo a quien atribuya actos de adoración a otros además de dios él le vedará el paraíso y su morada será el infierno los injustos no tendrán quien los socorra quienes dicen dios es una de las tres personas de la trinidad niegan la verdad porque no hay más que una sola divinidad si no desisten de sus palabras un castigo doloroso azotará a quienes se obstinan en negar la verdad acaso no van a arrepentirse y pedir perdón a dios dios es perdonador misericordioso el mesías hijo de maría es sólo un mensajero como los otros mensajeros que le precedieron su madre fue una creyente devota ambos necesitaban alimentos como el resto de los seres humanos observa cómo les aclaré las evidencias y cómo a pesar de eso rechazan la verdad di acaso van a adorar en lugar de dios lo que no puede causarles perjuicio ni beneficio dios todo lo oye todo lo sabe di o gente del libro no se excedan en sus creencias tergiversando la verdad y no sigan ideas personales de gentes que se desviaron en el pasado que hicieron que muchos se extraviaran y se desviaran del camino recto los hijos de israel que se obstinan en negar la verdad ya fueron maldecidos por david y por jesús hijo de maría porque transgredían los límites de la ley y se rebelaban contra dios no se reprochaban unos a otros los pecados que cometían qué perversa era su forma de actuar verás que muchos de ellos toman a los que rechazan la verdad por aliados qué perverso es a lo que les indujo su ego la ira de dios cayó sobre ellos y sufrirán eternamente en el castigo si realmente hubieran creído en dios en el profeta y en lo que le fue revelado no los hubieran tomado por aliados pero muchos de ellos son perversos verás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los idólatras y los más amistosos son quienes dicen somos cristianos esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes que no se comportan con soberbia cuando escuchan lo que le ha sido revelado al mensajero ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad y entonces dicen señor nuestro creemos cuéntanos entre quienes dan testimonio de la verdad del islam y por qué no íbamos a creer en dios y en lo que nos ha llegado de la verdad esperamos que nuestro señor nos introduzca al paraíso junto a los justos dios les recompensará por su testimonio con jardines por los que corren ríos en los que estarán por toda la eternidad esa es la recompensa de los que hacen el bien pero quienes rechacen la verdad y desmientan mi mensaje morarán en el fuego del infierno o creyentes no prohíban las cosas buenas que dios les ha permitido pero tampoco se excedan dios no ama a los que cometen excesos coman de lo lícito y bueno que dios les ha proveído y tengan temor de dios en quien creen dios no va a pedirles cuentas por los juramentos que hagan sin intención pero si va a preguntarles por los que hayan pronunciado reflexionando sobre su implicancia en estos casos deberán expiarlos alimentando a 10 pobres como alimentan a su familia o dándoles vestimenta o liberando a un esclavo quien no encuentre los medios económicos para una de estas tres opciones deberá ayunar tres días esta es la expiación de los juramentos si no los cumplen sean cuidadosos con sus juramentos pero cuando los hagan deben cumplirlos así es como dios explica su mensaje para que sean agradecidos o creyentes los embriagantes las apuestas los altares sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos y consultar la suerte por ejemplo con flechas son una obra inmunda del demonio aléjense de todo ello que así tendrán éxito en esta vida y en la próxima el demonio pretende con esas cosas sembrar entre la gente la discordia y el odio y apartarlos del recuerdo de dios y la oración valiéndose de los embriagantes y las apuestas no van a dejarlo ya deben obediencia absoluta a dios y a su mensajero y tengan cuidado de desobedecerlos pero quien se rehúse sepa que mi mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad quienes creen y hacen buenas obras no serán reprochados por lo que disfrutaron de lo que era lícito antes de su prohibición siempre que tengan temor de dios crean y obren rectamente luego tengan temor de dios y crean en las leyes luego tengan temor de dios y hagan el bien manteniéndose firmes porque dios ama a los que hacen el bien o creyentes dios los pondrá a prueba mientras estén consagrados a la peregrinación colocando delante de ustedes presas de casa que podrían alcanzar fácilmente con sus manos o lanzas para distinguir quien le teme en secreto al obedecer la prohibición de cazar quien transgreda las leyes tendrá un castigo doloroso o creyentes no casen mientras estén consagrados a la peregrinación quien lo haga deliberadamente deberá compensarlo sacrificando una res de ganado equivalente a la que mató la que será determinada para dos personas justas y será ofrendada a dios ante la cava y repartida entre los necesitados o deberá hacer una expiación alimentando a pobres o ayunando un plazo equivalente para que sufra y comprenda las consecuencias de sus ofensas dios no les pedirá cuentas por lo que hayan hecho antes de descender la legislación pero quien reincida sepa que dios lo retribuirá con lo que se merece dios es poderoso dueño de la retribución es permitido durante la peregrinación comer de lo que pesquen en el mar para los residentes y los viajeros pero está prohibido la casa mientras estén consagrados a la peregrinación tengan temor de dios ante quien serán congregados para ser juzgados por sus obras dios designó a la cava la casa sagrada como un lugar de devoción y adoración los meses sagrados las ofrendas y los animales marcados para ofrendas son sagrados esto para que sepan que dios conoce cuanto hay en los cielos y la tierra y que dios todo lo sabe sepan que dios es severo en el castigo pero también es perdonador y misericordioso el mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje dios es quien sabe lo que manifiestan y lo que ocultan di no se puede equiparar lo malo y lo bueno así que no te dejes engañar por la abundancia de lo malo tengan temor de dios o gente que reflexiona que así tendrán éxito o creyentes no ahonden en asuntos que si fueran revelados en forma de ley les causarían dificultad en la práctica de la religión pero si los indagan cuando hayan sido revelados en el corán les serán explicados dios los perdona por sus indagaciones fuera de lugar porque es perdonador tolerante estas mismas indagaciones fueron hechas por otros pueblos en la antigüedad y cuando les fueron reveladas como leyes las rechazaron no es prescripción de dios que ciertas clases de ganado sean marcadas por superstición y costumbres paganas como la camella que se consagra a los ídolos por lo que no debe ser ordeñada ni la que también es consagrada a los ídolos y se la deja pastar libremente ni la oveja que si en su séptimo parto pare un macho y una hembra se la consagra a los ídolos y no se la debe sacrificar ni el camello semental que luego de servir diez veces se consagra a los ídolos por lo que no se lo utiliza para montura son los paganos supersticiosos quienes inventaron estos ritos mintiendo acerca de dios la mayoría de ellos no usa el razonamiento cuando se les dice tomen lo que dios ha revelado y sigan al mensajero dicen nos basta con lo que nos transmitieron nuestros padres a pesar de que sus padres eran ignorantes y no estaban bien encaminados o creyentes ustedes son responsables por sus almas en el cumplimiento de sus deberes para con dios no les perjudica quien elige el camino del desvío si ustedes están en el camino recto a dios regresarán y él les informará el resultado de sus obras o creyentes ante la inminencia agonía de la muerte deben declarar su testamento ante dos testigos confiables conocidos o bien dos extraños si están de viaje y les sobreviene la agonía de la muerte si dudan del testimonio de los testigos reténganlos hasta después de la oración para que juren por dios no pretendemos con nuestro testimonio ningún provecho personal ni beneficiar a un pariente no ocultamos el testimonio que dios nos ordenó declarar porque de hacerlo nos contaríamos entre los pecadores si se descubre que cometieron un pecado al mentir sobre los términos del testamento otros dos los sustituirán y estos serán elegidos de entre los parientes con más derecho a su herencia y jurarán por dios nuestro testimonio es más digno de ser creído que el de ellos y no los agredimos al acusarlos de falso testimonio porque de hacerlo nos contaríamos entre los injustos esto es lo más adecuado para lograr que presten un testimonio exacto o que teman que se refute su juramento con un juramento contrario tengan temor de dios y obedezcan sus leyes porque dios no guía a los perversos teman el día que dios reúna a los mensajeros y diga cómo respondieron aquellos a quienes fueron enviados dirán no sabemos tú eres quien conoce lo oculto dios dirá o jesús hijo de maría recuerda las bendiciones que te concedí a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el espíritu santo para que pudieras hablar a la gente desde la cuna y de adulto y te enseñé la escritura la sabiduría la torá y el evangelio cuando modelaste con arcilla un pájaro con mi anuencia y luego soplaste en él y se convirtió en un pájaro real con mi permiso y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso y resucitaste al muerto con mi permiso te protegí de los hijos de israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias y los que negaron la verdad dijeron esto es hechicería pura recuerda cuando inspiré a los discípulos para que creyeran en mí y en mi mensajero ellos dijeron creemos sé testigo de que somos musulmanes en sumisión a dios cuando los discípulos de jesús dijeron o jesús hijo de maría tu señor podría hacernos descender del cielo una mesa servida dijo tengan temor de dios si es que son verdaderos creyentes dijeron los discípulos queremos comer de ella para que nuestros corazones se sosieguen saber con certeza que nos has dicho la verdad y dar testimonio de ella jesús hijo de maría rezó oh dios te imploro porque tú eres nuestro señor haz que descienda una mesa servida del cielo que sea para nosotros un acontecimiento festivo tanto para los primeros como para los últimos de nuestra nación y un milagro proveniente de ti concédenos tu favor pues tú eres el mejor de los sustentadores respondió dios la haré descender pero si después alguno de ustedes reniega de su fe lo castigaré como no he castigado a nadie en el mundo el día del juicio final dios dirá o jesús hijo de maría acaso tú dijiste a la gente adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con dios dirá jesús glorificado seas no me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho si lo hubiera dicho tú lo sabrías tú conoces lo que encierra mi alma mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya tú eres quien conoce lo oculto no les transmití sino lo que tú me has ordenado adoren sólo a dios mi señor y el suyo fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos pero después de que me elevaste fuiste tú quien los vigiló tú eres testigo de todas las cosas si los castigas lo haces con derecho pues son tus siervos pero si los perdonas tú eres el poderoso el sabio dios dirá el día del juicio este es el día en que los sinceros disfrutarán su sinceridad tendrán jardines por donde corren ríos en los que estarán por toda la eternidad dios estará complacido con ellos y ellos con él esa será la bienaventuranza a dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra y cuanto existe entre ambos él tiene poder sobre todas las cosas